Hoy es martes 30 de mayo, como siempre, como de costumbre, estamos haciendo los ejercicios desde la urbanización Venezuela, como una 20, en cualquier parque, en cualquier país del mundo encuentra estas máquinas, solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios a estas horas del mediodía con una temperatura de 29 grados centígrados, sol picante, sol de lluvia, hacia adelante, hacia atrás, duro, duro, duro.